Hola, mi nombre es Diego Fischerman, yo conduzco el programa radial Tren de Noche, un programa de jazz, pero con desvíos. Y en este espacio nos ocupamos de recomendar, decir, contar algunas cosas que tienen que ver con músicas que nos interesan, que nos parece que pueden ser interesantes para ustedes, y hoy, en cierto desvío, y dentro de este espacio que es de la Universidad de Buenos Aires y que forma parte del ciclo Nochas Rojas del Centro Cultural Doctor Ricardo Rojas de la UBA, vamos a recomendarles un dúo, un dúo fantástico, un bandoneonista notable, Santiago Arias, junto con el guitarrista Seba Castro, haciendo un conjunto de bailecitos de autor anónimo. ¿Qué tiene que ver esto con el jazz? Pues el tratamiento instrumental, la libertad, la idea de la alegría y de la improvisación, y de dejar que la creación fluya. Espero que lo disfruten.